Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta No, ¿para qué? Entre menos me noten mejor. Yo soy muy feliz con mis libros y pasando desapercibida. Hasta mañana, Tatiana. Hasta mañana, Javo. No sabía que Tatiana y tú fueran tan amigos. Y mira que se conocen desde la primaria. Sí, bueno, pero como que ya cambió cuando entramos a secundaria. ¿Ella o tú? Bueno, creo que yo también porque la veo diferente. Ándale, ya vámonos porque si no te vas a acabar el aire con tanto suspiro. Ya nos vamos al parque, ma. ¿Está bien? Váyanse con cuidado, Regina. Oh, los que se tienen que cuidar es el equipo que retó a mi hermana. Me va a dar tanto gusto narrar en mi blog la paliza que les va a poner. Desde aquí les voy a estar echando porras. Que la Virgen de Guadalupe me los cuide. Vamos. Nos regresamos, ma. ¡Vas! ¡Vas, Carla! ¡Vas! ¡Vas! ¡Vas, Carla! ¡Vas! Regina Lagos les está dando una revolcada. De verdad que no sabían con quién se estaban metiendo cuando la retaron. Regina Lagos le acerca a la portería. ¡Gol de Regina Lagos! ¡Vas, Regina Lagos! Nelva. Mi amor, ya llegué. Nelva, te hablo. Ay, es que está bien emocionante el juego, Javier. A ver. Ganó lo que pueda nuestra hija. Es una maravilla que a Javo se le haya ocurrido la idea de desarrollar este blog. Sí, a nuestro hijo le encanta la narración deportiva. Y a mí me encanta que te emociones, tonto. A mí me gusta ver lo bueno que son nuestros hijos. Además, también sirve que aquí les eche un ojito aunque no esté con ellos en el parque, ¿no? Bueno, les voy a preparar algo especial para cenar y festejar el triunfo de Regina. ¿Por qué, mi vida? Bueno. ¡Vamos, vamos! Eres tan guapo, mi amor. Deja de inflarlo. Si ya de por sí siente que nadie lo merece. Pues yo no tengo la culpa de que todas las chavas dejen de hacer lo que están haciendo, pues, para verme. Te equivocas. Hay una que ni te pela. ¿Y esa rata qué va a ver más allá de su nariz que no sean sus libros? Por estar leyendo, ya ni te diste cuenta que Aron te estaba mirando. Seguro se estaba preguntando qué cosa tengo en las manos, Marisa, porque en su vida ha abierto un libro. ¿Qué importa que no leas si está? ¡Guau! Aron es como una constelación. La admiramos, parece tan cercana, pero en realidad es un alcanzable. Ya de tanto que lees, te estás volviendo poeta. Eres tan guapo, mi amor. Oye, ¿no sabía que Aron ya te había pedido que anduvieran? No, no me lo pidió. Eso es tan old fashion, pero obvio ya andamos después de los besos y los fajines que nos hemos puesto. ¡A entrenar, señoritas! Vamos. Vamos con energía. Con cuidado. Vamos con energía. A moverse. No te muevas, no te muevas. Seguro te lastimaste. ¡Ey, ayúdenme, porjadora, a llevar a la enfermería! ¡No te muevas! ¡Cabo! ¡Cabo, ¿estás bien? Sí, creo que sí. Estoy viendo un ángel. Dejen de estarse riendo y ayúdenme a llevarlo a la enfermería. Sí, sí, creo que sí. Tienes una fractura. Es importante llevarte al hospital a que te saquen unas radiografías. No vas a poder jugar. Enfermera, Cabo se abrió la ceja. ¿Qué vamos a hacer sin Giovanna? El campeonato empieza la próxima semana. Ay, va a estar el cañón y encontrar una buena delantera para completar el equipo a tiempo. Mira nada más lo que te hiciste por andar de distraído. Ay, mamá, eso es lo de menos. Estoy bien. Pero ayúdame a convencer a Regina para que entre al equipo de fútbol del colegio. Ya te dije que no, Javo. Yo no pertenezco al grupo de las populares. Hija, lo importante es saber si a ti te gustaría formar parte del equipo. Bueno, no les voy a negar que sería increíble jugar con el equipo del colegio. Pero ganarían el campeonato porque eres una campeona. Debes de aprovechar que Giovanna hizo una mensa y metió la pata. Obvio no me voy a meter con ellas. Es como la hoguera de las vanidades. No me quiero quemar. Yo seguiré jugando en el parque y punto. Nunca me imaginé que esta chava jugara tan bien. Estoy seguro que con mi cista ganarían el campeonato de fútbol. Claro que vamos a ganar. Yo soy la mejor jugadora. No necesitamos a nadie más. Si no estamos completas, nos van a descalificar. ¿Y qué mejor que integrar a alguien que ya sabe jugar? Hay que convencer a mi hermana. Dice que no quiere entrar porque no es popular. Obvio no hay lugar para ella con nosotras. Claro que hay. Y yo la voy a invitar. Te agradezco la invitación, Selena, pero no creo que aceptar sea lo correcto. Claro que es lo mejor. Una rata no hace mucha ayuda y menos con esos limpezotes. Ya cállate. Regina, eres buenísima jugando y nos harás un parote si decides entrar al equipo. Dinos al menos que lo vas a pensar. No, no. Por más que entrenemos y la integrante que nos falta, no vamos a poder competir. Lo mejor será que cuanto antes empecemos a buscar entre las alumnas. No es necesario que busque entrenadora. Yo le puedo decir dónde encontrar la delantera que le hace falta. ¡Ven, tira, Regina! ¡Ven, tira, tira, tira! ¡Ven, tira, 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 tira! ¡Gol! ¡Bien, muy bien, Regina! Es impresionante el nivel que tienes de juego. Ay, gracias, entrenadora. Pero Javo no debió de molestarla en que viniera. No, al contrario. Qué bueno que Javo me trajo. Y además me dijo, al igual que Selena, que no quieres formar parte del equipo. Y estoy aquí para hacerte la invitación personalmente. Entrenadora, es que no sé. Veo que disfrutas mucho el juego. Juegas con mucha pasión. Sí, la verdad, me encanta jugar fútbol. Pero usted sabe que no soy del grupo de las populares que están en el equipo. Esas son muñerías, Regina. Tienes una gran oportunidad de participar en un campeonato intercolegial. Y no lo puedes desaprovechar. Ay, no sé. Vamos, acepta. Ay, Javo. Estamos de acuerdo con la entrenadora de que es una gran oportunidad para ti. No quiero problemas. Tengo muy claro que a Katia no le agrada la idea de que yo me integre al equipo. Pero tú lo vas a dejar pasar esta oportunidad por una niña. Tú amas el fútbol. Sí, y me encanta jugarlo en la cancha del parque, sin problemas. Piénsa en lo feliz que te vas a sentir profesionalmente en un campeonato. Sí, eso sí. Además, sería una buena oportunidad para que convivieras con tus compañeras. Y quién quita y hasta puedan ser amigas, ¿no? Tienen razón. Voy a entrar al equipo de fútbol del colegio. Yes, me hiciste acepto. No. La nueva integrante del grupo no está nada mal, ¿eh? Pero es la segatona del café. Pues ni tan segatona. Tiene muy buenos reflejos para el juego. Nunca te habías fijado en ella. ¿Y cómo lo voy a fijar? Si siempre está agachada leyendo sus libros. Pero ahora que se quitó esos lentes horrorosos, pues se ve muy bien, ¿eh? ¿En serio te late? Sí. Me late un buen. Y ahora que está en el equipo, pues va a ser popular. Perfecta para mí. Dirás que las constelaciones están fuera de nuestro alcance. Pero lo más brillante se está acercando. Que yo aquí estorbo. Hola, Regina. ¿Qué tal, Aarón? Oye, te aseguro que yo soy más interesante de lo que estás leyendo, ¿eh? Lo dudo. Al menos soy real y no soy ficticio como esas historias. Supongo que algo te motivó a sentarte aquí. ¿No? Sí. Decirte que estuviste fantástica en el juego. Gracias. Quiero seguir leyendo. Ya, deja de leer lo que ya está escrito. Mejor vamos a hacer una historia nueva tú y yo. ¿Tú? ¿Y yo? Ahora que estás en el equipo, vas a necesitar nuevos amigos. No me metí al equipo para ser amigo, sino para jugar. Bueno, te pusiste en el aparador. Te miré y me gustaría que fuéramos amigos. Luego nos ponemos de acuerdo. Quiero seguir leyendo. ¿De verdad te divierte leer? Mucho. Disfruta un buen los libros. ¿Tú has leído algo? No. Para mí la diversión es diferente. A mí tu diversión me resulta aburrida. Bueno, entiendo que estás a la defensiva. Pero cuando bajes la barrera, ahí me verás. Para estar contigo. ¿Cómo pudiste rechazar lo que claramente era una invitación a salir con Arón? Porque yo no me voy a derretir así, como si yo fuera hielo y el sol. Pues, Arón sí es un sol. Sí, no te lo niego. Arón es deslumbrante. Ahí está. Pero pertenecemos a mundos distintos. Y cualquier cosa entre él y yo está fuera de lugar. Aquí está el perfil de Regina en la red social. Le voy a enviar una solicitud de amistad. No puede ser. Arón quiere ser mi amigo en la red social. Y también me dijo que quiere que seamos amigos en la vida real. La verdad es que... Igual y mi mamá tiene razón. Esta es una oportunidad para ser amigos. Para ser amiga de Arón. Sí, voy a aceptar la amistad de Arón. Yes, me aceptó. No esperaba encontrarte tan emocionado, hijo. Es que una chava del colegio me aceptó como amigo en la red social, papá. ¿Ah, sí? ¿Y es una nueva compañera? Vamos en distintos salones, pero somos de la misma generación. ¿Y cómo es que antes no había caído ante tus encantos? Porque ella es especial, papá. Neto que Regina es muy especial. A Arón y la rata de biblioteca ya son amigos en la red social. Que ni creas a Pazguata que me va a hacer sombra con Arón. No se lo voy a permitir en el equipo, mucho menos con mi chavo. ¿Ya te sientes mejor? Sí, ya se está deshinchando. Qué bueno, porque me sintía culpable. ¿Por qué? Si el menso que chocó fui yo. Porque me estabas viendo y no te fijaste. Pensé que no te das cuenta de que yo te veía. Sí, te veo y me gusta. Te invito un refresco, ¿quieres? Sí. Vamos. Ay, pobrecita. Le echaron a perder su uniforme. Katia, no quiero problemas. Entonces, aléjate del equipo y de Arón. Vamos a llevar la fiesta en paz. Ninguna fiesta. Regrésate al hoyo negro de donde saliste y donde nadie te pelaba. Niñas, nada más faltan ustedes. ¿A entrenar? Ya vamos. Fue sin querer que en mi destino te encontré para entender que hay gente como tú también. Ya no tratas de arreglarlo, aquí todo está olvidado. Porque si algo en este mundo sobra, es alguien como tú. 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 Y Regina Lagos lo hizo, señores. Lo hizo otra vez. Quien brea, anota el gol del triunfo. Regina. ¿Qué haces aquí? Quiero celebrar con la estrella del equipo. Si la entrenadora te cacha, nos va a reportar. Me vale que me reporten, ¿sí? Que reporten que quiero celebrar contigo. Quiero celebrar que por primera vez vea esa hermosa sonrisa en tu rostro. Claro. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No, Katia. Vamos a pasarla bien. Yo sé que te gusto. Katia, sí. Es verdad que la pasábamos muy bien, pero... Pero pues ya no. ¿Crees que esta guanavida, Riquín, es más divertida que yo? Ay, por favor, si eres una rata de biblioteca. Deja de llamar así a Regina. En buen plan, no quiero ser grosero, así que... Nadie te invitó a venir a mi cuarto. No me puedes cambiar por esa. Tú y ella no son iguales. Tal vez no seamos iguales, pero no me importa. Regina, en verdad la quiero. Y ya no te humilles. Mejor vete. El que me está humillando eres tú, pero me las vas a pagar. ¿Aaron te besó? Sí, me besó y fue maravilloso. Oye, amigo, no sé que alcanzarte las estrellas. ¿Es un mensaje de Aarón? No dejo de pensar en ti, en todo lo que me falta por conocerte y muero por conocer. Nos vemos mañana, ¿ves? ¡Ay, ternura! Ay, amiga, qué buena bienvenida te están dando en el grupo de los populares. Le voy a contestar a Aarón. ¿Qué? ¿Qué le contesto? Sí. Dale. Toma, Tatiana, el refresco de fresco que tanto te gusta. Gracias, Cabo, eres bien lindo. Perdóname, Tatiana, no, no supe qué iba a hacer. Sí, está bien, yo tampoco supe qué hacer. Estuve pensando en lo que te falta por conocerme y esta novela me encanta. Me gustaría que la leyeras. Es una parte importante de mi vida y quiero compartirla contigo. ¿Te late? Claro que me late. Es más, te propongo un trato. A ver. Mira, yo termino de leer este libro y tú, a cambio, haces algo por mí. ¿Y en qué estás pensando? Lo sabrás cuando termine de leer el libro. ¿Aceptas? Acepto. Aarón, ¿estás leyendo? Sí, papá. Y no sabes, estoy picadísimo. Nunca pensé que te interesaría la lectura. A mí tampoco. Nunca pensé que leer fuera tan divertido. Ya solo me faltan tres capítulos. Serás totalmente mía. Ay, no, estoy al borde del infarto. ¿A qué se refería, Aarón, con lo de ser completamente suya? A nada de lo que piensas. Quedamos que cuando él termine de leer la novela que le presté, yo también haré algo por él. Me late que la rata te está ganando la partida, ¿eh? ¿Qué te pasa? No solo eres una rata, también eres una zorra. Deja de molestarme. Es una ofrecida. Déjala en paz. No la defiendas. Tenemos que darle su merecido, eres mi amiga. Yo no soy amiga de esta loca de la que te has convertido. Es una mustia. Música Tủ lượng của cục trưởng tốt quá Cục trưởng à Vậy vừa lúc nãy mà tôi nói với ông đó Chúng ta quyết định vậy nha Được, được, được Nói chung ông ta không đồng ý cũng không được Đến sau cùng chẳng phải cũng là sợ lý chính siêu Nói cái gì Tôi mà sợ hắn hả Cục trưởng à, ông đừng có giận mà Tôi mà sợ lý chính siêu hắn hả Tôi đường đường là một cục trưởng hải quan Tôi sợ hắn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hẹn gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn